Arranca las ligas europeas y aquí en Autokeh hacemos el balance de lo que ha sido este mercado de fichajes en todas las ligas europeas. Arráncala City. Bueno, arrancamos con la liga. Nos vamos rápidamente para España. Ya inició la competencia en España. Inició con el triunfo del Real Madrid sobre la Atalanta. 2 por 0, partido en el que debutó Kylian Mbappé, pero también ya arrancó la liga. Por eso hacemos este análisis de lo que ha sido el mercado de fichajes. Obviamente el mercado de fichajes va a estar al 31 de agosto. Los clubes van a tener un poquito más de tiempo para hacer algunos fichajes inesperados, algunos tal vez fichajes bomba, pero hacemos el análisis con lo que hay hasta este momento del mercado de pases. Vamos a arrancar con el Atlético de Madrid, sin mencionar que la liga está evaluada más o menos en 5.3 mil millones de euros, que es un dineral. Con un total de 225 bajas, 237 altas y con un gasto aproximado de 363 millones de euros en bajas. Ahora sí arrancamos con lo que es el Atlético de Madrid. Vamos a empezar con las bajas del conjunto colchonero. La primera es la más zonada de todas. Creo que fue sorpresiva de cierta manera, pero no a la vez, porque Álvaro Morata, que es el primer jugador en salir del conjunto colchonero, pues necesitaba otro aire, necesitaba otro respiro, volver a la serie tal vez le dé ese toque que le hace falta a Álvaro Morata en la cumbre de su carrera. Se va a coste de 13 millones al Milan. También se fue Sojungu, ustedes lo conocen, si no lo conocen es de peso central, el turco se va al Fenerbahçe, a cambio de 8.5 millones de euros. Y esto es todo lo que le ha ingresado el dinero al Atlético de Madrid, porque Gabriel Paulista, otro defensa central, se fue pero libre. Terminó su contrato, se fue libre para el Besitas. Estefan Savic, el legendario central, que también estuvo muchos años en el Atlético de Madrid, pues también terminó su contrato, se fue libre, también para Turquía, al Transomport. Y además hay una sesión de Saúl Ñiguez, creo que es por un año, por un año, al Sevilla. Y jugadores como Vitolo, Memphis Depay y Mario Hermoso quedaron libres hasta este momento. La información que nosotros tenemos es que no tienen negociación con ningún equipo, no hay contrato firmado con ningún equipo, entonces estos tres jugadores están libres, sin equipo. Eso es lo que son las bajas del Atlético de Madrid, con un saldo total de ingresos de 21.5 millones de euros en ingresos. Ahora nos vamos para los gastos del Atlético de Madrid, que son las altas, los jugadores que llegan. Y ustedes ya saben que el Atlético de Madrid rompió el mercado con la llegada de Julián Álvarez. La araña, digamos que necesitaba ese revulsivo, necesitaba ese cambio de aires, porque quería o quiere ser protagonista en un equipo y ojalá pueda ser un equipo grande. Pues Julián considera que el Atlético de Madrid es un equipo grande, por eso toma la oferta, que es una oferta total de 75 millones de euros procedente del Manchester City. Hubo mucha polémica con respecto a este fichaje, porque Guardiola dijo que el jugador tuvo muchos minutos en lo que fue la temporada pasada, la temporada 23-24, entonces que no entiende cómo es que quiere salir a ser protagonista. Tal vez él quiere ser jugador franquicia y posiblemente el Atlético de Madrid se lo pueda ofrecer. Aquí yo solamente tengo una duda y es, no sé cómo puede encargar Julián Álvarez dentro del esquema de juego de Cholo Simeone, sabiendo que es un jugador muy polifacético y no es un jugador, digamos que si bien tiene ese error defensivo, no es un jugador tan defensivo. Habrá que analizarlo y seguramente vamos a tener un video sobre eso, ustedes nos comentan aquí en la cajita de comentarios. Si quieren que hagamos un análisis de lo que podría ser el esquema de juego con Julián Álvarez, el entorno de Julián Álvarez. También ficharon, me parece un fichajazo, fichajazo, ficharon a Lenormand, central de la Real Sociedad, que hizo una muy buena Eurocopa a coste de 34.5 millones de euros. Creo que le viene bien con todas las bajas que tiene en defensa. Es un jugador que le ofrece seguridad, que sale con balón limpio, con el balón dominado, hace pases muy seguros. Es un jugador que le va a ofrecer no solamente calidad a la hora de salir, sino también calidad a la hora de defender. Y ahora ya vamos a hablar de los jugadores que vuelven de sesión, de los que terminaron su préstamo y ahora vuelven al equipo, que también suman como altas. El Cholito, Giuliano Simeone, acaba de jugar los Juegos Olímpicos con Argentina. Estaba a sesión con el Deportivo a la vez. Ya terminó su préstamo, ahora se reincorpora. Me parece que ha sido un jugador que ha crecido. Lo vimos en los Juegos Olímpicos con Argentina. Tiene buen desborde, tiene buen dominio de pelota. Habría que analizar si puede ofrecerle o si puede competir con alguno de los jugadores de la nómina del Atlético de Madrid. Porque pues ahí en el frente del ataque, solo por recordar nombres, está Joao Feliz, que hasta el momento no ha salido. Está Angelito Correa, se incorpora Julián Álvarez. Entonces habría que ver si entra dentro de los planes del Cholito Simeone. O si vuelva a salir en estos días, tal vez pueda tener otro equipo interesado. Vuelve también Homor Odión, el joven delantero. También estaba en el Deportivo a la vez. Y pues terminó su contrato. Ya se reincorporó a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Y como se les acabé de mencionar, Joao Feliz no llegaron a un acuerdo ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid con respecto al tema contractual. De si lo volvían a ofestar porque el Atlético de Madrid parece que no quiere ceder al jugador. Quiere únicamente venderlo, que hay una buena propuesta económica. Y si no, pues tratará como de volverlo a incorporar al equipo. Que me parece que es un jugador que podría ofrecerle un poquito más, o sea, si se compromete con el equipo. Porque como salió, como salió el Atlético de Madrid, tal vez no fue la forma, no fue el trámite. Pero si se compromete con el equipo, creo que podría ofrecerle muchas cosas, sobre todo en ataque. Eso es todo con respecto al Atlético de Madrid, en cuanto a altas y bajas. El Atlético de Madrid hasta este momento, hasta hoy, ha gastado 141.5 millones de euros con un balance de menos 120 millones de euros. Eso es el comparativo entre lo que ha gastado versus lo que ha ingresado. Claro que ellos tienen un presupuesto, todos sabemos que los equipos manejan un presupuesto anual para fichajes. Pero hasta este momento, en el balance de esas transferencias de movimientos, de entrada y salida, tenemos menos 120 por ciento. Bueno, y ahora hablemos del Barcelona FC, el conjunto culé, que también se ha movido bastante en este mercado, en esta transferencia de la temporada que inicia 24-25. Vamos a hablar de las bajas inicialmente, la primera es Julián Araujo, el mexicano, que lo trajeron para tratar de suplir, digamos que el préstamo de Serginio Dest. Finalmente nunca cuajó, no sé qué pasó, Xavi nunca lo tuvo en cuenta. Julián Araujo se va a Inglaterra, a Dortmund, a cambio de 10 millones de euros. Era un jugador que sí necesitaba un cambio de aires, porque casi que no fue tenido en cuenta, no tuvo minutos, no tuvo la relevancia que tal vez es el esperado al llegar al Barcelona. Y digamos que sí pesa el hecho de que haya estado en el cuadro culé, pero no fue ni importante, ni relevante, no fue figura. Entonces eso como que también le resta a su carrera. Entonces es un paso hacia adelante con respecto a irse a Inglaterra, un equipo más o menos de media tabla, que podría revitalizar su carrera y darle un impulso. Seba a coste de, ya lo había mencionado, 10 millones de euros. También recordamos que el Xavi Real, uno de esos juveniles canteranos que ha sacado la masía del cuadro culé, estuvo a préstamo en el Real Betis, el Real Betis ejerce la opción de compra, y se lleva al jugador, al Marroquí, a cambio de 9 millones de euros para poder solventar. Creo que fue un jugador que también le ofreció muchas cosas al Real Betis, sobre todo en ataque. Es verdad que es un jugador muy vertiginoso, es un jugador que sabe adaptarse también a los momentos de juego, se sale su zona de referencia, si tiene que interiorizar, interiorizar, si tiene que ir por la banda, va por la banda. Entonces creo que por eso el Real Betis apuesta por este jugador, que también es todavía muy joven, tiene 21 años, entonces creo que podría servirle y esa plata también le viene muy bien al Barcelona. Otro fichaje de otro canterano, Marguiu, se fue para el Chelsea, a cambio de 6 millones de euros, considero que es un jugador que es bueno, tiene talento, pero no sé si le viene bien hacer este cambio tan repentino, sin tener mucho protagonismo en el Barcelona, porque todavía no termina a despegar. Considero que puede llegar a ser uno de esos jugadores que le dan mucho marketing, que le dan mucho, los inflan mucho, los sobrevalora, y a la final no terminan haciendo nada. Y qué pena con los hinchas de Barcelona, pero lo que termina pasando con Antofati, que fue un jugador que dijeron que iba a ser el reemplazo de Lionel Messi, lo inflaron a nivel de marketing y le costó mucho, le costó mucho, no sé si fue por la presión, no sé si fue por todo lo que todo el mundo esperaba de él, y en últimas termina costándole lesiones y demás, todo a nivel mental también le fue la mala pasada al jugador, considero yo. Y esperemos que esto no le pase a Guiú, que va a pelear el puesto, y no la tiene nada fácil, no la tiene nada fácil más Guiú. O sea, Gino Dest recién de su contrato con el Barcelona, que tenía todo acordado con el PSV, se va libre al cuadro holandés, el estadounidense está lesionado en este momento, pero los holandeses apuestan por el lateral derecho, creen que ha tenido un buen proceso de adaptación, creen que les ha ofrecido varias cosas importantes al club, por eso toman la decisión de comprarlo, y creo que le viene bien. Oriol Romero también se va, se va al Girona, el jugador que llegaba del Southampton, no jugó nunca en el equipo de Xavi, tampoco le dio muchas oportunidades, y creo que este cambio al Girona que compitió, que supo competir en la liga, le viene bien al mediocampista defensivo. Bueno, también terminarán las sesiones, Joao Cancelo volvió al Manchester City, hasta donde tengo entendido, ellos están todavía en conversaciones, hablo del Barcelona y el Manchester City, están en conversaciones porque el Barcelona sí quiere tener a Joao Cancelo, y están mirando la forma económica para poder llegar a un acuerdo, y que sea viable para el Barcelona, que está limitado por el tema de los salarios, por el tema del Félix financiero, que ha sido algo que lo ha tenido subyugado, digamos un poco, que hasta hoy ya está pudiendo salir, y también está pudiendo moverse en el mercado. Y lo que acabamos de mencionar, Joao Félix vuelve a su equipo, el Atlético de Madrid, jugadores que se quedaron sin equipo, que terminó su contrato, y que todavía no tienen negociación con ningún equipo, hablamos de Sergi Roberto, Marcos Alonso, Sergi Roberto, digamos que me parece un caso curioso, porque es un jugador que le ha ofrecido mucho al Barcelona, caso Nacho, que ya lo vamos a mencionar, pero Sergi Roberto sí quería sentirse más importante, tal vez no se le ofrecía al Barcelona, y por eso de manera pacífica, podemos decirlo, las dos partes terminan en un buen acuerdo, y pues el acuerdo es que se termina el contrato de Sergi Roberto, y pues Sergi Roberto se fue, le hicieron una emotiva despedida, pero pues Marcos Alonso y Sergi Roberto, están sin equipo hasta este momento, no tienen ninguna negociación, no hay tampoco ningún contrato firmado con nadie, esperaremos a ver al finalizar este mercado de fichajes, y creo que ellos van a tener un tiempo más, los que se quedan sin equipo, los que quedan como agentes libres, de poder negociar con algún equipo. Vamos a hablar de las altas, porque el Barcelona sí se ha movido, me parece que se ha movido muy bien, la contratación de Dani Olmo me parece fenomenal, creo que ha sido una contratación top, y una contratación que el Barcelona no hacía hace muchos años, si bien Rafinha llegó con muchos bombos, llegó con mucha expectativa, creo que no la cumplió todavía, pero por este lado Dani Olmo viene, no solamente jugando bien, sino también viene siendo protagonista en su equipo, que es el RB Leipzig, donde estaba jugando, y también viene un muy buen momento en la selección española, entonces creo que Dani Olmo sí es un fichaje muy bueno, es un fichaje que le va a aportar mucho, porque también es muy polifacético, no solamente juega por extremos, sino también puede interiorizar, puede jugar como falso 9, puede ayudar en la mitad de la cancha, gestar juego, tiene una buena visión, es un jugador muy ágil también, en los tres últimos cuartos de cancha, sabe resolver, tiene buena pegada, entonces creo que es un jugador que le va a ayudar al rival, a revitalizar el juego al Barcelona, lo vimos también en la pretemporada, el Barcelona, Pau Víctor, ah bueno, no mencioné, a cuánto llegó Dani Olmo, Dani Olmo, pagaron 55 millones de euros, al RB Leipzig, por el fichaje del extremo español, y Pau Víctor, Pau Víctor, lo vimos en la pretemporada, me pareció que hizo una muy buena pretemporada, 22 años, estuvo en el Girona, Barcelona decidió apostar por este delantero, creo que le salió también bien barato, 2.7 millones de euros, y tuvo minutos importantes, toca ver cómo le va empezando la temporada, recordemos que el Valencia, el Barcelona debuta contra el Valencia, entonces es esperar a ver si termina jugando en el esquema táctico de Hansi Fribe, también llegan los jugadores de la Masía, ustedes todos sabemos que el Barcelona apuesta siempre por los jugadores jóvenes, por la Masía, llega Héctor Ford, también llega Marc Casado, y el señor, y Mikhail Pallé, senegalés, 20 años, Marc Casado también tiene 20 años, el más joven es Héctor Ford, creo que llegan a aportar, pero también aprender a tratar de exprimir toda la sabiduría de Araujo, de Gundogan, de Lewandowski, ahora los jugadores que terminan su sesión, que vuelven del préstamo, uno de ellos es Pablo Torre, estuvo en el Girona, también estuvo jugando los Juegos Olímpicos con España, es un jugador interesante, es un jugador creativo, es un jugador que también ha aprendido cositas, tal vez pueda aportarle a Barcelona, esa experiencia que ha adquirido en el Girona, y que obtuvo también recientemente con la selección española, Nengle también vuelve de la Aston Villa, no sé si vaya a tener minutos, si vaya a ser tenido en cuenta, si lo vayan a vender, si lo vayan a volver a prestar, creo que lo quieren vender, porque no entra en el equipo, no cuaja, no cabe, Eric García, creo que Eric García, con el que estuvo a préstamo también con el Girona, Eric García es un jugador que ha aprendido, que ahora es un jugador más maduro, que va a poder ofrecerle muchas cosas esta temporada, creo que se va a consolidar con el Barcelona, porque vimos, sobre todo en los Juegos Olímpicos, vimos un jugador muy sereno, muy maduro, que es fuerte, que ha aprendido y que se volvió fuerte, en el balón aéreo, en el balón al pie, en el balón dominado, salir jugando con tranquilidad, creo que ha aprendido mucho Eric García, entonces, esta va a ser una temporada de reencuentro con el Barcelona, de volver a mostrar, a acomodarse, a ganarse su lugar, y creo que le va a venir bien la lesión de Araujo, porque eso le va a dar minutos, va a sumar un poquito más, entonces habrá que esperar también, para ver si logra cuajar, si logra consolidarse en el equipo. Y el último jugador es Ansu Pati, este es un jugador que es interesante, y que parece que Hans-Cyklik le va a dar una oportunidad, entonces, pues en este momento está lesionado, y todavía no hay nada concreto con respecto a su futuro, todavía es jugador del Barcelona, y todo parece indicar que se va a quedar, que se va a quedar en el Barcelona. Hasta este momento, Barcelona ha gastado 57.7 millones de euros, en fichajes, jugadores que han ingresado al club, con un balance total de transferencias, de menos 29.7 millones de euros, eso es lo que ha gastado el Barcelona, y han ingresado, recordemos que ingresó 28 millones, y ha gastado 57.7, eso deja un balance, pues en saldos rojos, en negativo, de menos 29.7 millones de euros, si ustedes me lo preguntan a mí, yo creo que ha sido un buen mercado, de fichajes del Barcelona, además que ha también, rascado un poquito de la masía, y eso también es completamente, completamente válido, pero ustedes opinen, comenten ahí en la caja de comentarios, que les ha parecido, el mercado de fichajes del Barcelona. Bueno y para finalizar este video, creo que lo que todos esperábamos, porque la idea es hablar de los equipos más relevantes, de cada liga, yo voy a hablar, de los tres más relevantes, de la liga, empezando, y para finalizar, vamos a hablar del Real Madrid, el Real Madrid, que se ha movido, no se ha movido tanto, pero me parece que se ha movido bien, vamos a empezar con las bajas, el primero es Rafa Marín, el lateral izquierdo español, que se fue al Nápoles, a coste de 12 millones de euros, recordemos que Rafa Marín, estaba seguido en el Deportivo a la vez, vuelve, y inmediatamente lo venden al Nápoles, el señor Juan Milataza, se va al Real Valladolid, la taza estaba prestado en el Getafe, pues, pasó lo mismo que con Rafa Marín, llega de su préstamo, y se va inmediatamente vendido, este se va a coste de 2.5 millones de euros, José Lu, José Lu, recuerden que José Lu, estuvo a préstamo, del español, José Lu, pues, ya no quiere volver al español, sino le sale una buena oferta, de Arabia Saudita, por eso, decide tomarla, así que el Real Madrid le ayuda, porque el español no quería dejarlo salir, lo compra, y, posteriormente, lo vende, lo compró a 1.5 millones de euros, pero, también lo vendió, a 1.5 millones de euros, al Garafa se va, José Lu, que tuvo una muy buena temporada, con el Real Madrid, Nacho, Nacho Fernández, que creo que, ha sido uno de esos jugadores, emblema, del cuadro merengue, el jugador que siempre estuvo, cuando lo necesitaron, cuando hubo lesionados, cuando hubo expulsados, cuando, el equipo la estaba pasando mal, ahí estuvo siempre Nacho, con la camiseta puesta, ayudando y aportando al equipo, lastimosamente, creo que Nacho, yo pienso que, quería ser un poquito más relevante, no se lo podía ofrecer, ni el, ni el, ni el Real Madrid, así que él decide, rescindir el contrato, o, bueno, no rescindió el contrato, sino, dejar que se termine, su contrato termina, y pues le llega, una oferta, de Qatar, del Alcantia, él la toma, y pues se va, hay una emotiva despedida, creo que Nacho, es un jugador, para quitarse el sombrero, para levantarse, a flotir, porque, ha sido uno de los, de los grandes jugadores, del Real Madrid, que aparte de eso, a mi forma de ver, en la mayoría de ese ritmo, Toni Kroos, retirado, completamente Toni Kroos, se, pues, ya terminó su, su carrera, colgó los guayitos, quedando campeón de Champions, creo que es una baja, bastante sensible, para el Real Madrid, y, que Paris Avalaga, que termina, la sesión, vuelve, al Chelsea, con estos, les dejo los números, de ingresos, del Real Madrid, 16 millones de euros, fue lo que ingresó, en este mercado, de pichajes, el conjunto merengue, y ahora, hablemos de las altas, que les parece, y hablamos de las altas, creo que las, las más relevantes, voy a empezar, con la más joven, que es, Endric, también que ha sido, la que más ha valido, bueno, o sea, en los números, que aparecen acá, Endric, llega procedente, del Palmeiras, 47.5 millones de euros, ya sumo minutos, en amistoso, con el Real Madrid, y, y creo que, va a tener rotación, porque, lo vimos en la, en la, en la final de la Supercopa, porque lo vimos en el partido, de la Supercopa, de Europa, y es que, hay mucha movilidad, en el, en el Real Madrid, entonces, puede entrar, fácilmente, por Rodrigo, puede entrar, fácilmente, por Vinicius, por Mbappé, por Berlinga, y es un jugador, que, estoy seguro, que, va a tomar, un tiempo, de adaptación, que, va a tomar, un tiempo, de, de terminar, de desarrollarse, para poder, empezar a mostrar, el nivel, como lo está haciendo hoy, Vinicius Junior, el otro, fichaje estrella, fichaje bomba, fichaje, de novela, fichaje, que llevaba mucho tiempo, que todo el madridismo, llevaba mucho tiempo, Kylian Mbappé, termina su contrato, con el PSG, y ficha, con el Real Madrid, creo que, creo que va a ser, un jugador, de, de época, no me atrevo a decir, que es, de los galácticos, porque considero, que es otra, etapa del Real Madrid, pero si es un, un fichaje estrella, es un fichaje de relevancia, es un fichaje importante, y creo que va a ser, un fichaje de época, para el Real Madrid, para que sigan, ganando títulos, y sobre todo, los, los cuatro, con Rodrigo, con Beningham, con Vinicius, con Kylian Mbappé, y en el momento, que ya llegue, Henry, pues, apostar por, por, por seguir creciendo, a nivel, de clubes. Jesús Vallejo, también, terminó su, su, su sesión, con el, con el descendido Granada, llega al Real Madrid, se va a quedar, Jesús Vallejo, seguramente, va a cumplir, con el rol, que tenía Nacho, que es el jugador, revulsivo, que aportaba al equipo, cuando era necesario, para la rotación, etc, etc, así que, ahí está, Jesús Vallejo, que me parece, que también ha crecido, y va a poder, tener, minutos, importantes, en la temporada, Reynier, ha estado a préstamo, con el Foncidone, Reynier, llegó como, un jugador, eh, promesa, desde Brasil, pero, no ha terminado, de cuajar, no ha terminado, de explotar, eh, se habla, de una posible, reincorporación, a Brasil, pero, pues, hasta el momento, no hay nada, confirmado, así que, pues, Reynier, es jugador, del Real Madrid, y, pues, terminó, su, su, sucesión, con el Foncidone, eh, pues, Rafa Marín, también terminó, sucesión, pero, lo, 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 lo sacaron, lo, lo vendían, igual que la taza, así que, creo que, también queremos leerlos, hay ustedes que opinan, que, quien creen que, ha sido, el mejor equipo, que se ha reforzado, creo que, el Real Madrid, está, un escalón, por encima, del Barcelona, del Atlético de Madrid, va a ser difícil competirle, se le puede competir, obviamente, pero, va a ser muy difícil, por los nombres que tiene, sobre todo en ataque, la defensa bien consolidada, con Rudiger y el Militado, la experiencia de Carvajal, Vendique, ha venido de abajo hacia arriba, que ha subido su nivel, entonces, creo que, que ha sido, un, un, un gran mercado de fichajes, para la Liga España, así que, déjenme saber, aquí en sus comentarios, en la caja de comentarios, que es de ustedes también, síganos, por favor, recomiéndenos, pasen por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, allá, allá los esperamos, este es el primer video, de la ronda que vamos a hacer, por todas las, las ligas europeas, espero que se lo han disfrutado, nos vemos en la próxima.